Mi amor, ya llegué. Cuidadito le dices algo a mi esposa porque te metes en problemas conmigo. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, mi amor, pero tengo mucha hambre, así que voy a ver qué preparó Angie de comer. Angie, ¿y por qué no preparaste nada de comida? Yo que como aire. Mira, ni siquiera limpiaste la estufa. Están las papitas que hiciste esta mañana y los platos sucios. ¿Y yo para qué te pago? Bueno, mi amor, yo te dejo para que hables con Angie bien, ¿oíste? Entonces, Angie, cuéntame, ¿tú qué hiciste en todo el día? Si yo llego de la calle, se supone que debo encontrar mi comida lista y no hay nada. Entonces dime qué hiciste en todo el día. Lo que pasa es que estaba limpiando el baño. Son las dos de la tarde, Angie, ¿tú no cocinaste? Mira lo que me toca comer. Pan con mantequilla. ¿Por qué tú no hiciste nada tan bien que te pago yo? Discúlpeme, señora. De un momento para acá, me estás trayendo muchos problemas. Dime qué está pasando, Angie. Lo que pasa es que ya no quiero trabajar aquí. ¿Qué? ¿Cómo así? Es que ya no me siento cómoda trabajando aquí con usted y con su esposo. ¿Cómo así, Angie? A mí no me parece. Tú aquí tienes muchas comodidades. Además, yo te pago bien. Tú no te puedes ir y dejarme así. Yo lo sé, señora, pero yo no puedo seguir aquí en su casa. No, 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 Angie. Tú no me puedes dejar así. Si es por dinero, yo te voy a doblar el sueldo. Pero no me dejes así. Piénsalo bien. No, no, yo te voy a doblar el sueldo, ¿oíste? Pero la verdad no sé qué responderle. No, no, Angie. Tú no tienes nada que pensar. Además, tú sabes que yo paso todo el día en la calle trabajando. ¿Quién se va a encargar de mi esposo? Está bien, señora. Acepto. Está bien, Angie. Entonces te dejo para que prepares algo de comida. Y también le haces algo a mi esposo porque seguramente debe tener hambre. Mi amor, ya vengo porque se acabaron las compras. Está bien, mi amor. ¿Ves? Con mucho cuidado. Bueno, Angie, termina de hacer el aseo porque hoy no has hecho nada en todo el día. Yo vengo más tarde. Angie, ven acá. Voy. ¿Y ahora qué quieren? Dígame, señor John, ¿qué quieren? Angie, ¿no te gustaría retomar lo que pasó hace unas horas? No, por favor. No, señor John. Pero, deberíamos hacerlo. No, no voy a hacer nada. Y no le he dicho nada a mi patrona porque necesito este trabajo. Necesito trabajar. Pero si conmigo puedes tener trabajo para toda la vida. Mira. Yo te puedo ayudar. Yo no necesito de tu dinero. Ya estoy cansada de todo esto. Pero, ¿por qué? Si yo tengo mucho dinero. Mira, con esto te puedes comprar todo lo que tú quieras. Toma. Quiero que me complazcas. Ay, señora, discúlpeme. Angie, ¿qué te pasa? Vives en las nubes. Señora, ya no quiero trabajar más con usted. Ya no aguanto más. ¿Qué no aguantas, Angie? Si te estoy pagando el doble del sueldo. Explícame. Es que usted no entiende. Lo que pasa es que el patrón... ¿El patrón qué? Ajá, Angie. Habla. ¿El patrón qué? Mi amor, lo que pasa es que esta mujer no sirve. Yo le llamo la atención para que haga las cosas bien. Pero ella no me hace caso. No quiere hacer nada. Déjala que se vaya. Mira, Angie. Si mi esposo a ti te dice que hagas algo, tú tienes que hacerlo. Si él te dice, trapeame el piso con la lengua, tú lo haces. Si te dice, enjabóname la espalda, tú también lo haces. Nosotros te pagamos muy bien. Mira, esto está sucio. Estás muy ociosa, Angie. Cuéntame, ¿qué haces en la casa todo el día? Señora, es que usted no entiende. Su esposo no es la persona que usted cree. ¿Qué estás insinuando, Angie? Si mi esposo es una persona muy honorable y respetable, cuidadito con lo que dices porque vas a tener problemas conmigo. Pues su esposo no es ninguna persona digna. Y yo coloqué en su cuarto cámaras ocultas para demostrarle la clase de persona que es. Mira todo lo que me hacía cuando usted no estaba en su casa. Hasta hoy estoy yo aquí en esta casa. Yo no quiero estar más con ese monstruo. Y su esposo se va a dar cuenta de la verdad. ¿Qué es esto? Yo no lo puedo creer. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle todo eso a Angie? Pues qué bueno que se dio cuenta de la verdad. Y la policía ya está por llegar. Y toma tu plata porque yo no la necesito. Permiso. John, no puedo creer que haya sido capaz de hacer todo eso. Pero ni creas que te lo voy a dejar pasar. Esto lo vas a pagar muy caro. Y qué bueno que ya viene la policía. No, mi amor. Tú no puedes permitir que la policía me lleve. Todo tiene una explicación. Pero por favor, ayúdame. Yo no te voy a ayudar nada, John. Eso que hiciste lo tienes que pagar. Policía, abra la puerta. Espérate, me copia 13. Ya te llevo tu hora, John. Gracias. 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 Gracias.